Muy buenos días, voy a enseñaros el desayuno que me voy a hacer antes de la tirada larga, aquí lo veis Un plátano, me voy a hacer también el café con leche Dos tostadas, que son unos 80 gramos aproximadamente de lo que es de pan Con mermelada de arándanos y cuatro tatiles Esto es lo que vamos a tomarnos antes de salir a entrenar ¡Suscríbete al canal! Bueno titanes, muy buenas, vamos con el entrenamiento de hoy por la mañana Ya sabéis que por la tarde tenemos el 10K de Almazorá No sé si se ve algo con la cámara, ¿no? Esto está súper oscuro Pero bueno, hemos quedado con la gente, vamos a hacer los 22 kilómetros que tenemos Venga, ya el día hemos desayunado, llevamos a él Vamos a darle, ya sabéis, robaje largo-extensivo Es decir, bajar pulsaciones Y ahí con la grupeta y listo Más como laушка, ya sabéis, le encontré a las espzas de la piel Todo lo ainsi, ¡oh! Tienes un panhelado ¡ knows la palabra! ¡Great, bueno premio de ti, está bien! Tienes un panaje imponente, ¡ figo de ti! Voy a hacer feliz hil magna de esta Changeе Chistro ¡Slaposром, vamos a hacer felizä! Parada para el gel Bueno, vamos a aprovechar Tomarnos geles, así vamos probando cositas En este caso el hipergel 30 Que ya veis que lleva 30 gramos de carbohidratos Y 110 de sodio Vale, para adentro Líquido total, buenísimo Ey, mirad que vistas, eh Mirad, mirad, mirad Así da gusto salir a correr Aquí están las máquinas Vale, seguimos Yo no lo ni lo paro Aquí, da igual Ya recuperación muy muy rápida Bueno, 92 sensaciones Así que súper guay Sensaciones muy 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 buenas, eh Temperatura buena también Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Bueno Titanes, pues nada, entrenamiento de hoy terminado. Han salido al final, pues aquí lo podéis ver, 22 kilómetros 300 a 4,37 de media. La verdad es que muy bien, las sensaciones muy muy buenas, muy a gusto, muy cómodo rodando, me he sentido con un montón de energía, así que muy contento con esas sensaciones. Lo único, me ha salido una pequeña ampolla en el lateral derecho del pie. Me pasa con estas zapatillas, yo creo que es que se me van de lado y acaba colándose el pie como en un lateral y se me marca y al final me termina haciendo ampolla. Me la tendré que pinchar, porque si no, pues esta tarde tenemos el 10K de Almazona y nada, espero que no me moleste. Esta tarde ya sabéis, el objetivo no es ir a hacer marca ni nada, simplemente vamos a rodarlo cansado, con la fatiga que llevamos acumulado de estos últimos entrenamientos, el día de las series, ayer que hicimos 16 kilómetros y hemos metido 22 y pico, o sea que la intención es esa, un poco simular las sensaciones de la parte final de la de la maratón. Nada, vamos a pegarnos una duchita, nos haremos el batido que nos ha mandado Rouget, un batido así especial que lleva miel, lleva sal, lleva bebida vegetal y una serie de cosas que me ha puesto y nada, y vamos a recuperar bien para esta tarde pues eso, intentar hacer el 10K, evidentemente no buscando la marca, pero sí que pues eso, dando chicha, vamos a intentar pues eso, dar de chicha, nos pondremos unas zapatillas un poquito más rápidas, porque estas en cuanto intentas ponerlas a ritmos fuertes, ha habido un momento que hemos ido rodando 350 y le cuesta una eternidad prácticamente, no tienen reactividad y quieras que no, pues se nota mucho, venga, pues luego os cuento. Bueno, vamos a hacer el batido recuperador que lleva plátano, 250 de bebida vegetal, que voy a utilizar esta de aquí, vale, la de soja sin azúcar, que además como veréis, lleva bastante contenido de tema de proteína. Pues está bueno, con la leche que estaba, la bebida vegetal que estaba en la nevera, que está fresquito, recuperador, casero total, y súper bien, está bueno, bueno, bueno de sabor, tiene saborcillo así a plátano y la soja, da un sabor así como de vainilla, está curioso. Aprovechar a mirar el entrenamiento, a ver cómo ha salido, pero vamos, no está mal, 22,290, a 4,37 de ritmo medio, y 147 pulsaciones de media, o sea, que en ese sentido, muy guay. Bueno, pues ahora tomaremos el batido, recuperamos un poquito patas, comeremos prontito lo que Ruggia nos ha puesto a nivel de pasta y demás, luego haremos también la merienda que nos ha puesto, y esta tarde nos vamos para el 10K de Almazora. Bueno, ha llegado la hora de la comida, me voy a tomar hamburguesa de pollo, con un poquito de verdura, y 110, que se pesan en seco, de macarrones simplemente con una cucharada de aceite de oliva, y le echaré algunas especias y ya está. Esto es lo de los niños, que ellos tienen aquí su historia. Esto lo que he hecho es ponérmelo toda la verdurita, la hamburguesa y los macarrones, ahí en un mismo plato, y a comer... pintaza, eh. Tiene pintaza este plato. Bueno, ya he acabado la comida, como veréis, no han quedado aquí ni las raspas de postre, meloncito, de fruta, y nada, ahora lo que haremos es, me voy a dormir, descansar, bien. De momento me encuentro bastante bien, eh, las sensaciones son buenas, lo que pasa es que ahora es fácil, estando sentado, luego ya veremos cuando me levante a tener que correr y eso, pero bueno, de momento la cosa va guay. Bueno, nos vamos para el 10K de Almazora, y ahora buscaremos por aquí, cuando lleguemos, sitio para aparcar. Y ya está, menos mal que pillé acercito de casa. Aquí hay sitios, pero yo creo que pillé un poco lejos. Voy a ver si consigo llegar a la zona del parking de las Oliveres, o les Oliveres, o algo así, creo que se llamaba. Bastante más cerca de la salida y la meta, que por allá parqué el año pasado, y la verdad que estuvo bastante, bastante bien. Bueno, Titanes, pues ya estamos en Almazora, vamos por aquí ahora a buscar el dorsal. Hemos aparcado ahí en un parking que hay detrás, muy bien, súper grande, sin ningún problema. Y nos queda una horita para la salida, todavía. Así que, que nada, vamos a ver por ahí qué ambiente hay. Cogemos dorsal, y listo. ¡Ey! Pues mucho ambiente hay por aquí, eh. Está guay esto, la verdad. Muy, muy guay. Bueno Titanes, pues nada, ya hemos recogido el dorsal, nos ha tocado como veréis, el número 56. Ahí tenemos el chip. Y voy a enseñaros un poquito pues la bolsa del corredor. Bueno, como es un nocturno, la típica pulserita que rompes y da luz. Rosquilletitas, una bebida isotónica, un cepillito de dientes o algo así que nos han dado, también. Puy crema suavizante, carrita, botellita de agua, que viene muy bien también. Una pulserita de SonCom2, la camiseta. Vale, esta que veis aquí es la camiseta, en el que, bueno, pues echarle un vistacito como es. Que muy bien, una bolsita de corredor muy, muy completa para lo que es la inscripción de esta prueba, que es muy, muy, muy económica. Y nada, estamos a 30 minutos de salir. Ya sabéis, un recorrido de 10 kilómetros en dos vueltas de 5 kilómetros. Mucho ambiente, ganas. Las patas, pues, no tienen tantas ganas como las que tengo yo ahora mismo, que a nivel de energía y eso, la verdad es que me siento muy bien. Aprovechamos también para ir bebiendo el isotónico que tenemos aquí. Y nada, me voy a ir ya, voy a calentar, voy a rodar un poquito por ahí para calentar y que las patas vayan cogiendo un poquito de calor y de que hay que correr. Y vamos a ver qué tal se nos da este segundo 10K de Almazora. Música Vamos a continuar, primera vuelta. Música 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 y la voluntaria y estamos aquí con javi él es el responsable de llevar un poco la página web información de 10k de albazora y bueno estamos super contentos porque de 245 hemos pasado a 306 demostrando además que con voluntad y ganas no hace falta poner precios a este año y un pofeta que ya lo habéis visto antes tenemos de todos los mejores por metas las que ha realizado a mí gracias gracias hasta el final bueno titanes pues nada mirar salimos no totalmente ahí está no esperado primer clasificado veteranos de masculino y la verdad que muy guay muy buenas sensaciones y encima bajando un minuto a mi mejor marca personal en 10k hemos hecho 36 minutos 33 unas sensaciones increíbles la verdad muy a gusto muy cómodo muy estable los ritmos así que fenomenal nada voy corriendo ya para casa que ya es tarde a ducharnos y cerramos este vídeo aquí carrera muy bien día súper completo sumamos más de 33 kilómetros hoy así que genial venga nos vemos y nos escuchamos en próximos vídeos hasta ahora chao chao